Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis artículos de colección y ahora vamos a revisar estas nueve figuras de 2 pulgadas de Malioponi Friendship is Magic y bueno, las figuras que vamos a revisar serán Twilight Sparkle en versión unicornio, Fluttershy, Rarity, Applejack, Scutaloo de las Cutie Mike Crusaders, Princesa Cadence, Rainbow Dash, Pinkie Pie y Princesa Celestia y bueno, sin más que decir vamos a empezar a revisarlas bueno, vamos a partir primero por, estas las vamos a dejar a un lado, vamos a empezar por Twilight Sparkle, bueno, acá podemos ver a Twilight Sparkle, esta es su versión unicornio bueno, recordemos que entre la primera y tercera temporada, Twilight Sparkle parte siendo una unicornio y parte siendo la aprendiz de la princesa celestia hasta que como sabemos se convierte en princesa y alicornio en el último capítulo de la tercera temporada de la serie Friendship is Magic bueno, bueno, acá pueden verla, podemos ver que el color de su piel es morado, morado claro, bueno, podemos ver que está simulada su melena, bueno, podemos ver que su melena es la misma de la serie que es morada con un mechón fucsia, podemos ver ahí su cuerno de unicornio, sus orejas también están simuladas, su boca, su nariz, sus ojos también están simulados bueno, bueno, la cola también está, también es morada con fucsia, bueno, su cutie mark no se ve muy bien no se ve muy bien, se ve parcialmente porque le estorba la... porque le estorba el largo de su melena y bueno, bueno, podemos ver ahí que tiene esta... tiene ahí una... como una... ahí podemos ver que tiene un orificio conector para ponerla en alguna base bueno, aunque las figuras de Friendship is Magic, a pesar que venían con un hoyo conector, nunca han venido con base bueno, esta la vamos a dejar a un lado y ahora continuaremos con Fluttershy bueno, como todos sabemos Fluttershy es fanática de los animales, le gustan mucho las criaturas y además, como todos sabemos, ella representa el elemento de la... de la amabilidad en la serie bueno, podemos ver... acá podemos verla, podemos ver que su piel es de color amarillo al igual que en la serie bueno, podemos ver ahí su cutie mark, precisamente yo ya dije que es un trío de mariposas bueno, podemos ver que tiene su... tanto su melena como su cola en color rosado podemos ver que están simuladas sus alas porque es una Pegaso podemos ver que están simuladas también sus orejas, sus ojos, su boca, su nariz bueno, las patas también, muy muy bonita esta... esta figura y bueno, no tiene hoyo conector como las... como... como todo el Sparkle que ya revisé y bueno, y ahora continuaremos con Rarity bueno, acá pueden ver a Rarity bueno, como todos sabemos, ella es la representante del elemento de la generosidad y bueno, podemos ver aquí... bueno, podemos ver que tiene su melena de color morado y... y... morado... morado oscuro y morado claro podemos ver, bueno, podemos ver que su piel es de color blanco podemos ver ahí su cuerno unicornio también podemos ver que están simulados el color de su párpado, las pestañas, los ojos al igual que la nariz, la boca podemos ver que están simuladas las orejas y bueno, ahí podemos ver también su cutie mark que como sabemos es un trío de gemas, un trío de diamantes de color... de color azul muy muy bonita esta... esta figura y bueno, la dejamos a un lado y ahora vamos a continuar con Applejack bueno... bueno, como todos sabemos Applejack, la serie vive en Sweet Apple Laker bueno, vivía antes en Sweet Apple Laker porque después empezó a vivir en Ponyville y a partir del final volvió a vivir ahí y bueno, como todos sabemos ella es una agricultora al igual que sus... su hermana menor Apple Bloom y su hermano mayor Big Mac Macintosh y al igual que su... su abuela Granny Smith entre otros bueno... acá pueden verla bueno, podemos ver que es de color café su piel, bueno, podemos ver que... bueno está... podemos ver que su melena que tiene además un moño es de color rubio al igual que su cola que también tiene moño bueno... podemos ver ahí un trío de manzanas que es su Cutie Mark podemos ver que están simuladas también las orejas al igual que la nariz, la boca, los ojos que son de color verde y las pestañas muy muy bonita esta figura bueno... vamos a hacerla a un lado y ahora vamos a continuar con Pinkie Pie bueno... y acá pueden ver a Pinkie Pie bueno... como todos sabemos es un amante de las fiestas y de los pasteles de cumpleaños bueno... lamentablemente podemos ver que tiene ahí una señal de mancha en lo que es su oreja y acá también... bueno... como es un producto de segunda mano mi papá me las dio así me las... de hecho esta figura ya tienen casi 10 años y bueno... podemos ver que este rosado claro su... rosado claro su... su... su piel bueno... y es rosado más intenso tanto su melena como su cola podemos ver ahí un... su Cutie Mark que como todos sabemos es un trío de globos con dos azules y uno amarillo podemos ver que están simulados los ojos, las pestañas la boca, la nariz las patas bueno... todo lo que entienden de esta figura vamos a hacerla a un lado y ahora vamos a continuar con Rainbow Dash bueno... como todos sabemos Rainbow Dash es la representante del elemento de la lealtad y también se me olvidó decirles que que la representan... que Applejack es la representante del elemento de la honestidad para que lo tengan en cuenta los que no vieron la serie bueno... podemos ver que... bueno... como todos sabemos Rainbow Dash es el elemento... es el elemento de la lealtad y le gusta mucho la velocidad podemos ver que es de color... podemos ver que es de color celeste al igual que en la serie bueno... podemos ver que está simulada su... su melena que es de color amarillo verde rojo naranja bueno... podemos ver que está simulada simulada sus alas su cola también bueno... los ojos que son de color magenta al igual que su boca y su... y su nariz y bueno... y ahí podemos ver su cutie mark que también es un... que como todos sabemos es un... es una... es una nube con un... con un relámpago con colores de arcoiris muy... muy bonita esta figura bueno... ahora vamos a seguir... ahora vamos a seguir con... con Scutaloo una de las cutie mark crusaders al igual que Sweetie Ball y Apple Bloom bueno... podemos ver que su piel es de color naranja podemos ver que tanto la... tanto la... la melena como la cola son de color... de color morado bueno... podemos ver que están simulados sus ojos al igual que sus pestañas al igual que sus orejas su boca su nariz bueno... eh... las alas bueno... las alas de Scutaloo siempre han sido bastante pequeñas como todos sabemos y bueno... eh... muy bonita esta figura y bueno... y además comparte... eh... además comparte con su hermana mayor... o sea... comparte con su hermana mayor eh... Rainbow Dash eh... la pasión por la velocidad como todos sabemos en la serie bueno... y ahora... eh... va a ser... ahora una revisión doble en esta ocasión vamos a revisar a Princesa Cadence y a Princesa Celestia bueno... vamos a partir por Celestia bueno... como todos sabemos es la gobernante de... eh... del Reino de Ecuestria al igual que su hermana Princesa Luna eh... esto hasta el flashback que aparece en el último capítulo de la serie o sea... el último problema en el cual eh... como sabemos eh... tanto Celestia como Luna le... le dan el... el trono de Ecuestria a... a Twi'lek Sparkle su... su ex... eh... pupila eh... que como sabemos eh... toma el mando de... eh... toma el mando que como sabemos Twi'lek eh... en el último capítulo toma el mando de Ecuestria eh... cuando tanto Celestia como Luna fusionan sus eh... sus coronas eh... y se la da y esa misma corona se la dan a la mismísima Twilight y bueno y además eh... y además y a partir de y a partir de y a partir de en el futuro eh... Twilight ya es la la gobernante del país mágico de Ecuestria bueno acá pueden ver esta figura bueno podemos ver que eh... es un alicornio al igual que la... al igual que eh... las princesas de Ecuestra que aparte Celestia son eh... Cadence eh... su sobrina que es ella eh... Luna su hermana menor y eh... Tolex Parker que como sabemos es su... es su... es su pupila al principio y después va creciendo en el... en el tiempo durante la serie y también Floryheart que es la hija de bebé de Cadence y Shiny Armor podemos ver aquí que eh... su... su melena tanto su melena como su cola son de color eh... rosado morado eh... azul como ustedes pueden apreciar bueno podemos ver ahí su corona también podemos ver que está simulado su cuerno unicornio también así como sus alas bueno podemos ver ahí unas... unos... elementos decorativos en sus patas como ustedes pueden apreciar al igual que en la serie y bueno ahí podemos ver eh... su cutie mark que como sabemos es un sol al igual que eh... al igual que en la... en la serie animada y bueno eh... ahora... bueno y ahora eh... finalmente vamos a terminar este video review eh... con... Princesa Cadence como todos sabemos Princesa Cadence es la esposa de Chain in Armor o sea el... o sea el hermano mayor de Twalak Sparkle la protagonista y además como sabemos es la niñera de cuando Twalak era pequeña precisamente eh... eh... además es la gobernante del Imperio de Cristal y es la madre eh... junto con Chain in Armor que es el padre de la... bebé alicornio eh... Flory Heart muy... muy bonita eh... esta figura bueno podemos ver que su color es el color el color de su pila es el color rosado podemos ver que eh... su melena de color eh... su melena de color rosado intenso su color no eh... es de color de color fucsia su melena así como su cola eh... que como sabemos también tiene mechones en color amarillo y en color eh... de color morado como ustedes pueden apreciar podemos ver que eh... sus alas son de color morado eh... podemos ver su cuerno de unicornio su corona también eh... podemos ver que sus patas también tienen unos eh... unos... eh... unos elementos decorativos al igual que en la serie y ahí podemos ver su cutie mark que como todos sabemos es el corazón de cristal que aparece eh... la serie cuando si cuando algunos capítulos se eh... se ambientan precisamente en el imperio de cristal bueno como todos sabemos eh... Cadence es la gobernante del imperio cristal y bueno ahora vamos a juntar a todas las figuras que ya acabamos de revisar y bueno finalmente para recomendarlas eh... bueno no se las voy a recomendar esta vez eh... pero si quieren comprarla la compra la pueden comprar aunque ya se ve difícil porque como todos sabemos ya terminó hace ya dos hace ya casi dos años que terminó la magia y la amistad y bueno y como todos sabemos ya se viene la nueva G5 que como sabemos eh... se vendrá con una película que se va a estrenar eh... que se va a estrenar en Netflix para el próximo 24 de septiembre y bueno eh... estas figuras también la me la me la regaló mi papá eh... cuando cuando fue a mi casa a dejármelas y bueno y también eh... junto con Rainbow Dash de Zoom and Go que ya la revisé anteriormente y junto también a eh... y junto también a otras pero que son eh... unas eh... unas versiones chinas de la... de las generaciones anteriores de Maliu Pony eh... también la voy a revisar y hasta le puse nombre eh... y hasta les puse nombre eh... de mis amigas eh... de... de mi trabajo eh... que precisamente le... le puse nombre eh... a esas ponies que también voy a revisar y bueno eh... eh... y además quiero decirles que eh... les vuelvo a reiterar que voy a conseguir eh... más adelante no solamente figuras de Pony Life también voy a conseguir eh... más figuras de eh... más figuras de eh... más figuras eh... figuras también de la nueva película que como yo ya le dije se estrenará Netflix para el próximo mes y bueno y ahora sí con esto cierro este video review recuerden por favor al ver este video comentar eh... dar su me gusta suscribirse a mi canal TF Coyote F1 activar la alarma de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y ahora sí con esto cierro este video adiós camifuera chao chao